La provincia de Granma muestra ya los primeros resultados en la cosecha cafetalera 2019-2020 con la certeza de crecer en comparación con la anterior. La entrada en producción de nuevas plantaciones y de áreas rehabilitadas permite el aumento en los volúmenes en la recolección del grano según especialistas en el cultivo. De los municipios granmenses dedicados a la caficultura, Boyarriba destacan los estimados, recogida de café oro, las ventas y comercialización, razón por la cual son merecedores del acto provincial que da inicio oficial a la zafra cafetalera. Este año nosotros tenemos un plan de 250.000 latas de café a cosechar en la campaña 2019-2020. Hasta la fecha hemos acopiado 40.000 latas de café que representa el 24% del plan total. La cosecha debemos, al cierre de diciembre, estar sobre las 530 toneladas sin problema de ningún tipo hemos vendido 380 toneladas de café de 440, nos vienen faltando 59 toneladas, lo cual no es ningún problema para en el cierre de diciembre concluir con el 100% de las ventas. Granma es la tercera provincia productora del grano en el país y tiene la meta de hacer sostenible su aporte a la economía nacional. Elena Lienz, en directo.